Emilio Botín, su hermano Jaime y cinco hijos de cada uno serán investigados por posibles delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra todos ellos. El caso comenzó en mayo de 2010, cuando las autoridades francesas informaron a la Agencia Tributaria Española de una lista de personas con fondos en el banco suizo HSBC que no habían presentado las liquidaciones del IRPF y el Impuesto del Patrimonio de 2005 a 2009. Entre estos estaban los 12 miembros de la familia Botín, quienes presentaron declaraciones complementarias a Hacienda. El pasado mayo la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que no había podido verificarse si las regularizaciones habían sido completas y veraces. El análisis de las declaraciones de 2005 prescribe el próximo 30 de junio y por eso la Fiscalía Anticorrupción ha decidido presentar la denuncia. La Fiscalía ha aclarado que si se comprueba que las declaraciones a Hacienda son válidas, se archivará la causa contra Emilio Botín y sus familiares.